muy buena gente aquí Kelvin estamos en train 3 este fantástico y precioso juego que la verdad es me da la sensación de que va a ser cortillo creo que no le queda mucho creo que unos tres capítulos o así así es consigo calcular depende de cuánto se nos complique la cosa y vamos a darle esta vez con otro de segunda área no a ver qué os parece vamos a darle aquí la epifanía de un mago chulísima si esto es un sueño después podré conjurar una bola de fuego amadeus despierta aún no tengo que probar algo bola de fuego a mí no ocurre nada qué decepción quizá la bola de fuego se esté escondiendo debería buscarla sí bueno ya lo sé para la próxima no se me está complicando no 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 si esto es un sueño después podré conjurar una bola de fuego bola de fuego a mí no ocurre nada qué decepción quizá la bola de fuego se esté escondiendo debería buscarla vale, a ver cómo hacemos esto o sea que claro si hacemos así así realmente nos tendríamos que bajarla, cogerla y ahora sí ya hay que pasar rápido vale siempre hombre, hombre claro te mueras creo que por aquí podemos bajar, he visto ya la bajamos por aquí ok, vale si no lo pruebas no lo sabes si no lo pruebas no lo sabes quedarse en medio coño que nada más que haces estorbar y eso y eso y eso lo mismo de siempre mira ahí arriba he visto no, pero desde aquí no llega a lo mejor desde aquí a eso a eso hecho no quiero que haya bolas de fuego robando por el suelo quiero una bola de fuego de verdad un proyectil conjurado de destrucción mágica masiva, mágica masiva no quiero que haya bolas de fuego robando por el suelo bueno si nos ponemos ahí le puedo dar aquí unas pocas vueltas como nos subimos ahora? pues no tengo ni idea no, no, ahí no a lo mejor algo de idea si tenía vale pero no mucha la puerta la puerta coño bueno aquí viene lo bueno aquí tampoco está ya tengo que hacer una escalera va 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 vale hay hay un dragón No sé si te has fia'o, tonto. Ay, tonto, yo me debo. Bueno, ya lo verás. Se acabó la siesta. La hemos cogido todas. Facilillo, ¿verdad? Se mata un gato aportantado. Es un poquito príncipe. Pero lo demás bien. Vamos a hacer la secundaria, ya he dicho. Susurro de maldad. Caballero, es hora de que te des cuenta de que honor y valor son solo palabras, pero mis poderes son reales. Tío más malo. Palabras, pero mis poderes son reales. Suscurro de protección. venga, va, uno dos esto es más difícil de lo que parece nos paramos un momento y hacemos ahí ¡pum! hay que quitarse al grande lo hemos quitado vale ahí está bien, segunda tanda hay que quitarse en medio lo que podamos quita ahí está, venga está difícil, venga, va, para venga, va ahora este toma, hijo te digo, vale, tirarlo fuera, vale, todo toma joder, macho este me ha costado bastante esto lo cortareis de más para que veáis ya el resultado final porque si no si, eso, eso la verdad es que ha sido lo que nos ha salvado el nivel nivel y un poquito el vídeo vamos a hacer esta última un paseo peligroso otra opción, creo una cena para mis voraces acompañantes uh oh no ya, vamos a quitar este de en medio primero ahí está y ahora va a este que no te creas tú que no es que te meten te meten y te meten los hijos de puta y yo, tío no me lo puedo creer el caballero será una buena cena para mis voraces acompañantes ya te digo, eh que esto no es difícil ¿Eh? Ahí está, los tira afuera por coño y ahora a estos los mata ¡Oh, qué tal es más, loco! ¡Oh, no! Ahí está ¡Venga, va! ¡Oh! Pues tal, se resulta bastante más sencillo Los tira afuera del círculo y lo va a tomar por saco Pues muy bien, gente, estas son las secundarias de hoy Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda Y claro, tampoco es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo intento ayudar Con todo esto, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo con los principales ¡Chao!